Nuestro partido político tiene una valiosa estructura territorial, esa es nuestra gran fortaleza y con esa convicción vamos a acompañar a todas las y los candidatos de los municipios que conforman el 14º Distrito Local en la etapa que está por venir, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Sobrino Argaez, en el registro de Carla Franco Blanco como candidata a la Diputación del 14º Distrito Local. En presencia del candidato a la Gobernatura del Estado, Mauricio Saúl Rivero, Franco Blanco acudió a las oficinas del Consejo Distrital del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, ubicado en el municipio de Tecó, para entregar la documentación correspondiente y registrarse oficialmente ante este órgano. En el acto, el dirigente estatal del Tricolor mencionó que el partido se encuentra más fuerte que nunca gracias a la unidad con la que se realizó el proceso interno de selección de candidatos y comentó que es tiempo de demostrar que el Tricolor es el instituto político con mayor número de afiliados.